21 de marzo 2019 a 1 y 44 de la madrugada el piloto competirá desde hoy en el Rally de las Azores, primera fecha del campeonato, junto a Juan Pablo Monasterolo, en la categoría ERC2. Las revanchas siempre están presentes en el mundo deportivo. Juan Carlos Alonso le peleó el título al húngaro Tibor Erdi el año pasado en la categoría ERC2 del Campeonato Europeo de Rally, pero unas cuotas de mala suerte le impidieron quedarse con la corona y terminó la temporada siendo subcampeón. Para el piloto radicado en Salta hoy arranca un nuevo desafío con el Rally de las Azores-Portugal, donde la cabeza estará puesta nuevamente en conseguir el campeonato. Alonso nació en Córdoba, de allá trae la pasión por el Rally. Se radicó en Salta y fue elegido en 2014 el mejor deportista de nuestra provincia tras haber sido subcampeón de la categoría producción del Mundial de Rally. Para esta nueva temporada seguirá con Juan Pablo Monasterolo como copiloto y manejando un Mitsubishi Lancer del equipo Pro Racing. En sus planes de temporada tiene pensado disputar cinco de las ocho pruebas que tiene el Campeonato Europeo. Así, intentará una vez más quedarse con el título europeo, donde es el único piloto argentino que participa en el torneo. Los principales rivales del cordobés en el archipiélago portugués serán el ruso Sergei Remenik, subcampeón de ERC-2 en 2018, y el excampeón local Luis Pimentel. Esta es la quincuagésima cuarta edición del Rally de Azores, tradicional prueba que supieron ganar, entre otros, Yuha Cancunen, Marco Martín, Bruno Ziri, Eegbren, Chris Mike y Andreas Mikkelsen, estoy un poco loco porque la situación económica en mi país está muy difícil. Pero estoy aquí para tratar de ganar el campeonato, esa es nuestra razón. Pienso que puede ser la última oportunidad, por eso trataré de hacerlo mejor, señaló Alonso en la página oficial del Campeonato Europeo de Rally, sobre la actuación del año pasado señaló, no tuvimos mucha suerte el año pasado, pero mostramos un buen desempeño con el auto y buena velocidad. Para nosotros es posible ganar el campeonato, pero necesitamos dar pelea, Alonso y Pupín Monasterolo completaron ayer el reconocimiento de los tramos del pintoresco Rally del Océano Atlántico, confeccionando la hoja de ruta para la prueba que ganaron el año pasado dentro de su categoría. Además, cumplieron con las verificaciones previas. Punto. La competencia tendrá hoy su largada protocolar a las 12,30 hora de Argentina y el primer tramo se correrá desde las 13,28.